Fiel a su compromiso de regresar a las colonias para mantenerse cercano a la gente, marcar diferencia en la manera de hacer las cosas y buscar soluciones conjuntas a los problemas de la comunidad, el diputado Renan Sánchez Tajonar encabezó una nueva reunión, esta vez con vecinos de la colonia CTM. Durante la reunión, que forma parte de sus diálogos legislativos, escuchó atentamente las inquietudes y necesidades de los vecinos, a quienes manifestó su gratitud por la confianza y el tiempo que se tomaron para participar en este encuentro y su participación activa en la búsqueda de soluciones. Gracias por su confianza y el tiempo que me están dando. En campaña les dije que me mantendría cercano a ustedes y que retornaría para estar al tanto de sus inquietudes. Lo estoy cumpliendo, al igual que el compromiso de mantener los pies bien puestos sobre la tierra, de hacer las cosas de manera diferente y trabajar en beneficio de la comunidad, expresó. Durante la reunión, los vecinos expusieron diversos problemas que afectan su día a día. Se tocaron temas como la necesidad de mantener en buenas condiciones los espacios para la recreación y esparcimiento de las familias, la seguridad, limpieza de lotes baldíos y el bienestar animal. El diputado Renan Sánchez se comprometió a dar seguimiento a cada uno de estos temas y a continuar alzando la voz en el Congreso para buscar promover soluciones efectivas.